¡Oh! Observen ustedes a ver si van deduciendo lo que es. Pueden ahora hacer en voz baja brevemente suposiciones y apuestas y si no acertaran, no acertasen quiere decir que tienen mucha vida por delante para dejarse sorprender. ¿Vale? Bien, pues aquí tenemos a Pocoyo levemente ampliado. A Pocoyo le voy a poner aquí yo de entrada un miedo, unos miedillos, un miedo, siempre hay pipipipi debajo que es a la artija que está de guardia. A la artija está de guardia incluso cuando dormimos. Y de la vida misma que aquí tienen ustedes, pues ha hecho una idea del mundo y de las cosas muy apañado. en cuanto siente que controla y que se maneja bien, pues está encantado, no solo está encantado, se lo cuenta todo. Dice, ¿sabes lo que pasa? Mira, la verdad es que y el hombre habla con una seguridad siempre de todo porque tiene sensación de que lo ha pillado. Y por eso habla con seguridad. es un estado del yo que también suele producir buen humor. Tener controlado, aunque sea cuatro cosas. Ha costado un trabajo llegar a este conocimiento, un título de que no sé qué, de algún estudio o algo. Bueno, y con esto hasta el hombre llega a darse cuenta de todo lo que tiene pendiente de él. A ver si lo pueden ustedes ir viendo despacio porque le ha costado toda una vida para tener todo esto que yo no sé cómo... Claro, ahora al principio a lo mejor les hace ilusión y les da risa. Pero tú no sabes lo que pesa esto de alumbiante. Porque el hombre está ahí arriba como creyéndose dueño de todo. Pero ustedes que tal en una postura privilegiada en la vida que es sentarse con una distancia de sí mismo para comprender el conjunto, pues pueden ustedes ver cómo funciona esto. Poco yo es el que dice yo conozco, yo controlo, yo me apunto, yo, yo, yo. Pero eso es lo que dice él de su conciencia, de su conocimiento, de su control para abajo y desde luego fuera de su control pues está lo que está. Pues aquí hay de todo. Mira, aquí tenemos todo el tema de la genética y la epigenética y todo lo que tiene el hombre como él quiere conocer de todo pues se ha conectado a todo lo que se veía. y todo el internet y todos los chismes se ha apuntado. No da barco ni a la mitad porque el hombre no tiene ni tiempo de todo lo que tiene conectado. Eso por un lado porque luego por otro lado se ha conectado a todas las conexiones y quiere que le llame todo Dios y a los pedón le han llamado todavía y dice ya un día de estos nos llamamos. Solo por eso está el pobre pillado y ya pillado por todas partes. Además quiere desarrollar todas sus capacidades y aquí tienen ustedes hoja por hoja de este abanico los cursos que piensa hacer de desarrollo personal y transmenudez. Naturalmente le hacen falta medallas y reconocimientos por todas partes. Luego se ha apuntado a los Dios más raros como quiere aparcar todo el universo porque es poco yo pero de origen es muy interesante ver de dónde le sale a este las ganas de tanto. Claro por otra parte tiene miedos para aburrir porque aquí tienen ustedes que hacen como que lo de la muerte no le importa pero de vez en cuando que en realidad tiene unos cuantos miedos siempre pipipipipipi porque todo esto no sabe si se te va a descontrolar si se te va a ir a las manos que no sabe que lo del mundo este que tú te has hecho a tu tamaño lo que tú me digas pero el pobre poco yo no las tiene todas conmigo. Unas temporadas le va bien y se siente Superman la temporada maja lo que sea tú lo dices yo controlo pero hay veces que no y claro cuando se te va de la mano el mundo que controlabas entre que buscas y que buscas que ha pasado con esto hay veces que se encuentra con lo que no había visto nunca porque Pocoyo está el hombre aquí enfrascado en lo suyo en su yo y su cosa pero nunca ha mirado para acá ni se ha dado cuenta de lo que ustedes ven facilito Pocoyo en realidad no hace nada lo hago yo pero él no lo ha podido ver porque tiene instalado esto que es el ensinuamiento de él que solo cuenta con él y con lo suyo con su yo y cuando un día se le va de las manos lo que controlaba y se encuentra con lo otro pues la gente que hace esta experiencia de trascender los límites habituales se llevan unos flashes tremendos alguno está encantado de ver lo que ha visto porque el misterio que nunca había visto le resulta genial magnífico se da cuenta él de que él en realidad es mucho más soy yo pero eso son dos o tres porque casi todo el mundo lo que hace es horrorizarse de ver esto que significa la muerte de esto todo lo que ha contado hasta ahora de yo hago yo subo yo bajo yo 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 en cuanto espabile y vea el origen de su de su vivir la historia que contaba se acabó que que haces tú ahora con tu ego chulo pues el gente que realmente a esto le coge una manía y se enfrasca en algo de aquí lo que sea lo que sea sacarla algo y se pone como loco con esto para no volver a ver lo que he visto observen ustedes porque aquí es donde empezamos a estar ahondando en lo de las fuentes del vivir del buen humor si el buen humor depende de que tú de aquí abajo tienes un controlín y cuando has buceado un poco en tus intimidades te ha gustado lo que has visto y estás contento pues oye estupendo si es un estado de vivir absolutamente normal de los humanos el asunto es cuando se te va de las manos tu mundillo y tu cosa mi trabajo durante 30 años ha sido en el hospital acompañar a los que le toca irse de este mundo y lo que se llama morirse no creas tú que tiene solo que ver con la lápiga y el funeral y la defunción tiene que ver con que dejas de ver sentir y tocar lo tuyo de siempre y se te aparece otra posibilidad que la aceptas la abrazas y dices vale que guay así que resulta que yo no soy poco yo soy todo yo si se te ocurre saber eso se ha acabado el miedo pero como no lo sepas se te multiplica el miedo por muchísimo porque es que este a nada que espabile se da cuenta que no controla no es suyo no es suyo el control que luce que pretende que cuenta que o el que soporta y aguanta no es suyo soy yo que soy de origen lucidez en que he puesto aquí ganas de comprender todo y por eso este con ese impulso de conocer se apunta a todas las redes y a toda la información y a estudiar y a incluso a cotidiar porque es saber más y trascender mis límites es el mismo impulso que tengo yo de no quedarme metido aquí el que me hace buscar conexiones con otros yos y saber que tengo que ver con ellos y estar encantado si me conecto con alguien y dolorido si alguien me echa me excomulga simplemente me ignora es este todo yo el que ha hecho a su imagen y semejanza a Pogoyó y el día que Pogoyó lo descubre ah ese es el origen de cualquier bienestar que te permite ver lo que aparenta ser lo que es tu personaje y lo que soy yo y por eso esta tarde tienen ustedes un ofertón de regalo que es lo contrario de los recortes es la ampliación del darse cuenta de quien soy yo realmente no soy ni el del carnet ni el de el teatrillo ni el papel que represento ni lo que todos dicen de mi ni lo que yo he dicho de mi durante años si lo sabes se desvanece la pesadez de estar diluido entre tantas necesidades y agobios porque para dos veces que te sale bien una conexión un control media medalla que te dan treinta y dos estás frustrado y cuarenta y siete de mala hostia porque te han recortado quitado todo lo que tú buscabas pero que te van a quitar a ti si eres lo que eres ustedes ahora a mí me quitan todo el juguete este con el que me estoy explicando pues me fastidia porque he llevado un tiempo coleccionarlo pero así pasarme pasarme a mí algo vamos yo esta noche duermo tranquilamente que ya me lo han quitado más de una vez el otro día estaba yo en la puerta a casa iba a un hospital a ver una conferencia seria y llevaba además una maletita que ponía Toshiba y se me acerco un señor pero más puesto que yo perdón señor la calle general Yahweh es perpendicular o paralela a Orense no no mire Orense Yahweh muchas gracias me han quitado el malete que había dejado aquí para explicar me cago en su onda la leche pero como a la gente espabila tan temprano ya esto sí que es un curro ya va a haber robado a las ocho de la mañana y me quedé flipado y luego me dio la risa porque dije ay el pobre que me ha robado el portátil y resulta que llevaba dos muñecos que estará en el baño de la cafetería abriendo el portátil diciendo este gilipollas que a mí me hizo un avión porque claro y el para él va a decir que era un fringa claro que por cierto venía un coche en la policía y le pago 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 dice pues depende ¿tiene usted mucho tiempo? digo no dice pues ir a lo que fuera a hacer digo pero y dar la denuncia y eso y dice hombre si tiene usted mucho tiempo le echa un ratito a eso y bien eficaz no va a ser porque no dije pues le agradezco a usted el realismo que me ha inoculado en pena pues voy a donde iba y ya contaré lo que me ha pasado y d d d d d ¡Gracias!